Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo, el especial 5.000 suscriptores, realmente más o menos, ahora os explico. Antes de nada agradeceros a todos y cada uno de vosotros de estos 5.030 usuarios que actualmente cuando estoy grabando han dado a suscribirse al canal. Y en especial gracias a la gente nueva que ha llegado este último mes a raíz de los últimos vídeos que lo han petado y habéis decidido darme una oportunidad. En concreto daros gracias por el enorme, pero enorme, pero colosal apoyo que ha tenido el último vídeo, el de cambios en Valve y esperanzas para TF2. Que cuenta ya con una asombrosa cifra de 17.000 visitas, creo, que fue cuando la última vez que lo miré, y más de 1.500 likes, brutal. Además de tener un mogollón de comentarios super majos de apoyo, sois unos cracks, de verdad, muchísimas gracias. Y sabéis una cosa, estoy super super contento y super hypeado por el canal y realmente tengo muchas ganas de seguir haciendo vídeos y tengo pensado ya un montón de ellos escritos y otros están simplemente en proceso. Así que bueno, compartid los vídeos, activad las campanitas en Youtube y esas cosas, va, para seguir creciendo, va, 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 ¿no? Bueno, pues entrando ya en materia, como podéis ver, esto es un especial de 5.000 suscriptores. Pues esto no es el especial como tal, sino que es un vídeo para informaros de lo que se tratará el especial, que será un conjunto de vídeos. Y bueno, me reitero, pero muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí durante estos años. Gracias por haberme hecho llegar a los 5.000 suscriptores. Pues el canal hacía ya años que se había estancado y bueno, con estos 3-4 vídeos últimos que he hecho, pues el canal como que se ha reactivado y ha traído a mucha gente nueva. Así que realmente estoy muy agradecido a vosotros y realmente también a Youtube porque el algoritmo de Youtube ha ayudado bastante. Pero bueno, eso, que estoy muy contento, tío. 5.000 suscriptores, poca cosa dentro de lo que cabe, dentro de millones. Pero bueno, estoy contento, es mi canal, es mi pequeñito proyecto, así que nada, gracias a todos, ¿vale? Entonces, hablando del especial, ¿qué será? ¿Qué os estoy contando? ¿Qué os estoy contando? Bueno, lo primero, lo primero será un conjunto de vídeos, ¿vale? El primer vídeo será un fragmovie en Hightower con clipazos increíbles que he ido recopilando estos últimos meses para esto en especial. Bueno, tenéis spoilers del fragmovie en mi Instagram, que no sé si estará en la descripción, espero que sí. Pero bueno, eso, tengo Instagram, por cierto, y voy subiendo algunos tips graciosos y frags. Así que bueno, ahí lo tenéis. Bueno, eso, este fragmovie forma parte de una serie que tengo en el canal llamada Hightower. Bueno, no es una serie como tal, pero bueno, para los que sois nuevos en el canal, son básicamente fragmovies en Hightower. O sea, es un poco de música de fondo, así coordinada con las kills guays y ya está. Entonces, dentro de esta serie, llamémoslo así, será el episodio número 15. Será el fragmovie número 15 de Hightower. Será el primer vídeo de todos que suba y lo subiré después de este vídeo al poco tiempo. Ya está subido. Realmente cuando estoy grabando este audio ya lo tengo subido, ya lo tengo renderizado, ya lo tengo todo. No lo tengo publicado, pero ya está ahí para publicar. Así que creo que al día o a los dos días de este subiré el fragmovie, ¿vale? Luego, el segundo elemento del especial es que tengo pensado hacer un preguntas y respuestas. Os explico un poco. Hace varios años hice un preguntas y respuestas. También cuando el canal tenía buen ritmo y tal. Duraba como 20 y algo minutos, pero lo acabé poniendo en privado o borrando, no me acuerdo. Porque no estoy muy proud o muy orgulloso de la mayoría de vídeos de ese tiempo. Entonces, no está disponible. Así que, teniendo en cuenta eso y que muchos de vosotros sois nuevos en el canal y no me conocéis, creo que es una buena idea hacer uno nuevo aceptando todo tipo de preguntas. A ver, no sé cuántas preguntas llegarán, pero probablemente no pueda responder a todas. Pero haré el esfuerzo para responder el máximo de preguntas. Así que, eso. Y Jupomoinkurl, ¿cómo te podemos hacer las preguntas? Bien, 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 bien. Tranquilos, os lo voy a revelar. En los comentarios de este vídeo, increíble, ¿eh? No lo imaginabais. O en la sección que prepararé en el grupo de Steam. Que cuando ya suba el vídeo, pues tendréis el enlace en la descripción. O sea, vosotros, cuando me estáis escuchando ahora mismo, si vais a la descripción de este vídeo, tenéis el enlace para hacer ahí las preguntas o aquí en YouTube. ¿De acuerdo? Así que, nada, podéis preguntar o por cuenta de YouTube o de Steam. Así que, tenéis dos maneras. Pero eso no es todo, mi gente. También tendremos sorteo. Sortearé una bota, seis botellas de cerveza y un lápiz. Sí, lo sé. Soy súper generoso. A ver, os explico. Soy muy tonto. A ver, son tres cosméticos. Bueno, dos hats y un cosmético, ¿vale? Y bueno, uno es un hat del Engie, que se llama Pencil Posture. Sé que os gusta mi inglés, porque mucha gente me ha hecho bromas con eso. Así que, guay. Eh, bueno, es un hat del Engie, que es, creo que, pelo y un lápiz en la oreja, que se llama Pencil Posture, y vale 1,44 refinados. Está valorado en 1,44 refs, así que, no es mucho, pero bueno. El segundo premio sería Six Pack Apps, que es el cosmético de Demoman, que son seis cervezas, como de granadas, que está valorado actualmente en 1,77 refinados. Pero bueno, esto, como sabéis, va variando, así que, bueno, más o menos. Y el último sería Steadly Stiltow, creo que se llama pronuncia así, pero tampoco lo sé, así que, que actualmente está valorado en 1,55 refinados. Eh, tengo más cosas para sortear, pero bueno, quiero darle, quiero ver si hay mucha gente que participa, así que, así, tengo ya para otro sorteo siguiente. No sé, ya veremos, depende de cómo os portéis. ¿Cómo se sorteará esto? Pues muy fácil, muy, muy, muy fácil. Nada, realmente no es tan fácil, es un poco complejo, pero bueno, os explico, realmente no, si prestáis atención es sencillo. A ver, para participar estrictamente, lo mínimo en el sorteo, tenéis que, uno, estar suscritos al canal. Dos, darle like a este vídeo. Tres, entrar al Discord, el canal, al grupo de Discord, y en un canal que abriré específicamente, para ello, para el sorteo, tendréis que enviar vuestro nombre y apellido, y el enlace de vuestra cuenta de perfil, vuestro link del perfil de Stilt. Entonces, esto es lo obligatorio para participar en el sorteo. Pero si queréis tener más posibilidades de ganar premio, pues tendréis que compartir este vídeo, seguirme en Twitter, retuitear el tuit que hay en la descripción, seguirme en Instagram, darle un linkazo a la última publicación de Instagram, y uniros al grupo de Steam. Entonces, el sorteo empieza el día que suba este vídeo, que no tengo ni idea cuándo será, realmente, no sé. Pero acabará aproximadamente un mes más tarde, o sea, después de un mes de la publicación de este vídeo, pues contactaré con los ganadores por Steam, los añadiré a mis amigos, y, pues bueno, os tradearé los ítems. Así que ya sabéis, habrá tres ganadores, y bueno, os llevaréis uno o dos refinados de hat o de cosmético. Darle caña y hacer las cosas requeridas, si no lo habéis hecho ya. Os recuerdo que todos los enlaces necesarios están en la descripción de este vídeo, así que no hay dudas. Pero bueno, si tenéis alguna duda, pues en comentarios os puedo ayudar. Y bueno, eso es todo. Espero realmente que de aquí en adelante el canal siga creciendo a tope, a este buen ritmo que llevamos. Y bueno, que me sigáis apoyando, los que estáis aquí y ahora. Y nada, pues repito lo mismo. Gracias por todo y un súper saludo, un súper abrazo con un A-Shot incluido. Nos vemos en unas cuantas horas en el Fragmovie. Adiós.